Nuestra Agencia de Desarrollo Rural sigue acompañando a los productores en la gran estrategia de agricultura por contrato. Y por eso esta vez nos queremos invitar a Expo Suárez, una gran feria agroindustrial que se va a desarrollar del 8 al 10 de julio en el municipio de Barbosa, Santander. Allí vamos a estar acompañando a los productores, a las mujeres rurales, con agenda académica, con rueda de negocio y con festival de la cosecha. Desde la Agencia de Desarrollo Rural estamos trabajando juntos por el campo para hacer que las cosas pasen.